Sí, Álvaro, pero ¿qué contiene el curso? No es lo mismo que ya había adquirido en otros cursos y realmente no, esta es una especialización en frappés, smoothies, chamolladas, granizados, en otras partes del mundo le llaman sorbetes y esta es una especialización, la verdad que bastante a fondo porque te enseño a hacer polvos base, jarabes, concentrados y vamos paso a paso con mi metodología para que puedas hacer bebidas nuevas. Eso es lo más importante, que puedas crear bebidas nuevas para que te diferencies de la competencia. Entonces vamos a ver el contenido del curso. En el módulo 1, que es la introducción, aquí yo me presento con ustedes para que me conozcan un poquito más, algunos ya me conocen, otros no tanto. También les digo las reglas del grupo de WhatsApp para tener buena convivencia y que las preguntas y que todo se aproveche al 100%. Les presento el curso que es esta lección. Después seguimos con máquinas y utensilios, que es la clase que les acabo de regalar. Después vamos con materia prima e insumos. Ahí me meto a fondo de marcas de jarabes, marcas de polos, marcas de concentrados para que ustedes vean qué es lo que pueden encontrar en el mercado y se vayan dando una idea para que encuentren proveedores locales cercanos a su casa, a su negocio y también que busquen los mejores precios. Después vemos vasos y la famosa regla de tres para que ustedes puedan, todas las bebidas están basadas en 16 onzas, pero hay gente que me dice yo quiero hacer la de 8 onzas, ¿cómo le hago? Y bueno, con la regla de tres yo te enseño a que tú puedas adaptar cualquier receta a la medida que tú quieras hacer, ¿sale? Todo es proporcional. Después en el 1.7 vemos la diferencia entre bebidas frappé. ¿Qué diferencia hay entre una bebida frappé y un smoothie? ¿Qué diferencia hay entre un frappuccino y una malteada? ¿Qué equipo necesito para hacer una malteada? ¿Qué equipo necesito para hacer un esquimo? ¿Qué equipo necesito para hacer una chamollada? ¿Qué equipo necesito hacer una malteada? Entonces todas esas diferencias para que no haya ninguna duda sobre eso. Después en el módulo 2, en el módulo 2 vemos el tema de sabores. Es bien importante que puedas aprender a diferenciar bien los sabores y cómo los detectas en tu lengua para que tú puedas aprender a distinguir y saber qué le falta, ¿sale? ¿Sale? Lo importante es que tú puedas decir, ¿sabes qué? Hice un frappé y me supo muy dulce o ¿sabes qué? Me supo muy amargo porque le puse mucho café y le voy a poner menos café o ¿sabes qué? Me supo muy dulce, le voy a quitar un poco de jarabe. Entonces ahí te enseño ahí paso a paso cómo diferenciar los sabores para que tú puedas crear tus propias mezclas y para que sepas diferenciarlos y tengas la manera y las herramientas de poder definir qué necesita tu bebida, qué estás preparando. Vamos a ver ahí también las bases para innovar. Te enseño cómo la tabla que yo utilizo, que es mi metodología para que tú puedas crear tus propias bebidas. También te enseño sobre frappés sin bases y frappés que también son saludables. La decoración de bebidas y vasos. Te enseño a escarchar vasos. Te enseño a decorarlos con jarabes, con salsas, con concentrados. Y también te regalo mi recetario cafetería para todos. Este va de regalo y también te regalo mi tabla de innovación con mi metodología para que la puedas utilizar cuando la necesitas. En el módulo 3 vamos con café concentrado. Te enseño a utilizar la máquina expreso para que saques expresos buenísimos para que puedas hacer frappés increíbles que se distinguen de la competencia. Te enseño a utilizar el Aeropress. Si es que no quieres comprar máquina expreso, el Aeropress es una muy buena alternativa. Te enseño a utilizar la cafetera italiana. La cafetera italiana también la conocen como greca, la conocen como mocapot. A mí en lo personal me gusta porque es como muy clásica, muy bonita, se ve padrísima, pero no es tan práctica como el Aeropress. Entonces yo te recomiendo mucho más utilizar el Aeropress si es que no quieres comprar máquina expreso, pero no quise dejar de lado el mocapot y es por eso que también te enseño a utilizarlo. Y también te enseño sobre qué es café soluble y cuál es el café liofilizado para que conozcas las diferencias. Y en el módulo 4 vemos sustitutos hechos en casa. ¿Sale? Te enseño. Esto es una parte súper importante porque es algo que estaba limitando mucho a mis alumnos, a mis clientes del recetario. Que me decía, no, ya, Álvaro, es que si no encuentro polos base, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer? En algunas partes no hay polos base, son muy caros para hacer frappés. En este curso yo te enseño a hacer tus propios polos base, ¿sale? Base neutra, base capuchino, base chocolate y base cristal. Esas cuatro bases te enseño a utilizarlas de manera muy sencilla para que no tengas límites y puedas hacer cualquier frappé en cualquier parte del mundo, ¿sale? También te enseño a hacer polvos saludables para la gente que es intolerante a la lactosa o para gente que es intolerante al azúcar. Te enseño también a hacer que tu propio chile en polvo casero. En algunas partes del mundo no hay chile en polvos y en México lo utilizamos mucho para muchas de las bebidas. Entonces también te enseño a utilizar tu propio chile en polvo. También te enseño a hacer tus jarabes, jarabe natural y jarabes en base a té citizanas. Esto es súper importante porque le va a dar un plus a tu negocio. Y te enseño a hacer concentrado a base de pulpa frutal. Después en el módulo 5 te enseño a usar la crema batida en sifón y también te enseño a limpiar el cabezal del sifón. Es importante que aprendas a limpiar el cabezal para que no se quede pegado ningún residuo y que lo puedas utilizar fácilmente. Y cuando tú pongas el oxígeno en el trozo pues no se tire la crema. Eso es importante y te enseño a armarlo paso a paso de manera muy delicada y muy cuidadosa. En el módulo 6 ya empezamos con las partes prácticas y te enseño a hacer paso a paso cada una de las bebidas. Bebidas base, café y leche. Te enseño a hacer un frappé, un quinchay que yo lo hago en base a, hago un jarabe en base a un té que me gusta mucho. Pero tú puedes hacer el jarabe del té que a ti te guste, de la tizana que te guste. Hago el frappé de Ferrero que es un frappé que está en tendencia en este momento. Hacemos el frappé de Baileys. Después en el módulo 7 vamos a ver bebidas base leche, solamente leche, sin café. Y sería frappé de pingüino que se lo pueden tomar los niños que también es una bebida de tendencia. Te enseño a hacer el frappé de pie de queso que también sabe delicioso. Te enseño a hacer la maltea de vainilla con helado. Te enseño a hacer la maltea de chocolate con polvo base. Aquí tienes dos opciones, una la quieres hacer con helado y la otra con polvo base. Y también te enseño a hacer un esquimo de chai. Los esquimos nacieron en Puebla, me parece que nacieron en Puebla. Básicamente es como un chocomil, como un batido. Prácticamente es lo mismo que una malteada pero es un poco más líquida. Entonces también te enseño a hacer esquimos. En el módulo 8 vamos a ver bebidas base agua. Por ejemplo vamos a ver, te voy a enseñar a hacer piña colada. Te voy a enseñar a hacer el smoothie de frutos del bosque con fruta congelada. Aquí te voy a enseñar a hacer el smoothie de zarzamora con concentrado. Aquí tienes dos opciones, puedes hacerlo con fruta congelada o con concentrado. Dependiendo si encuentras concentrado o si tú lo quieres hacer también. Yo te enseño a hacer el concentrado. Vamos a hacer una tizana frutal frappé. Vamos a hacer un frappé hot maracuyá que inventamos mi esposa y yo. Y la tizana frutal frappé la verdad que sabe muy rica. Es una bebida súper fresca, súper de tendencia. Y bueno, para mí es de las que más me gustan. Se sienten como los pedacitos de fruta de la tizana. Y es una textura muy deliciosa. Te enseño a hacer la mangonada. Y un granizado de coco frutos del bosque. Sale un granizado que se hace con los mismos jarabes que hicimos durante el curso. Te enseño a mezclarlos para que puedas hacer el granizado. Y la verdad que es una delicia. Y ya para terminar, en el módulo 9 te enseño a hacer frappé tradicional con goma santana, que es un frappé saludable. Te enseño a hacer un smoothie de fresa con goma santana, también saludable. Te enseño a hacer un frappé tradicional con helado si es que no quieres utilizar polos base. Y te enseño a hacer un smoothie de fresa con yogur, también si es que no quieres utilizar polos base, quieres utilizar yogur, también es una muy buena opción. Y vamos a la parte de los bonos. En el módulo 10 tienes los bonos. Te voy a dar una tabla de costeo de bebidas para que puedas saber el costo exacto de tus bebidas y puedas calcular el precio final público. Te voy a dar una lista de insumos y utensilios, recomendaciones de marcas. Te voy a dar un minicurso de diseño de menú y logo. Te voy a enseñar a hacer licor de café y baileys y el descuento del 70% de mis demás cursos en línea. Una vez que tienes la fórmula frappé, y sabes que Álvaro, ya estudié la fórmula frappé, ahora quiero poner mi cafetería ya en forma. Quiero aprender a texturizar leche. Quiero aprender toda la estructura de una cafetería. Bueno, el curso de comienzo de tu cafetería, que es mi curso premium, ese lo tienes con 70% de descuento. O me sabes que Álvaro, ya aprendí de todo, ahora quiero aprender a hacer métodos artesanales. O que tienes mi curso de afición al café, también con el 70% de descuento. Y bueno, por si fuera poco, tienes un módulo 11 que es bono de masterclasses, que te voy a dar 4 masterclasses para que complementes tu conocimiento, ¿sabe? ¿Cómo saber si mi negocio es viable? Esto es bien importante. Esta clase la hicimos mi hermana y yo, mi hermana es financiera. Y te enseñamos cómo sacar los costos de tus productos y cómo saber si tu cafetería está teniendo el margen de ganancia que debe de ser, ¿sale? El siguiente es cómo hacer un cierre de caja, si es que quieres ya tener un control de tus ventas. Esta clase es muy buena, también hice junto con mi hermana. La 11.3, lo que no sabes de los tés y las tizanas, para que conozcas absolutamente todo sobre tés y tizanas y puedas mezclarlos. Puedas platicar con tus clientes y les puedas explicar qué es la diferencia entre un té y una tizana, cómo se comportan las tizanas herbales y las tizanas frutales. Y en la 11.4 te doy una clase sobre redes sociales para cafetería, para que te empieces a involucrar en el tema de copywriting, textos persuasivos, cómo atraer gente, cómo vender por medio de las historias. Y bueno, esas masterclasses son de regalo y con mucho cariño te las quiero dar en el curso. Y tengo un módulo 12, que es de sesiones de preguntas y respuestas que te van a ser de mucha utilidad. Estos módulos los hice con mis alumnos que fueron de preventa. Abrí una preventa exclusiva para alumnos que ya han tomado otros de mis cursos. Y ellos, con ellos grabé estas clases donde resolvemos preguntas y respuestas y que seguramente te van a ser de mucha claridad. ¿Sale? Y la clase esta que está padrísima, que se llama Innovación de Frappés, también las hice con mis alumnos. Hicimos un ejercicio súper padre que les decía, ¿sabes qué? Dime qué frappé quieres hacer y ahorita lo vamos a ir estructurando hasta tenerlo. O sea, ahí fuimos agregando, hicimos hasta creo que hasta 10 frappés. Me decían, ¿sabes qué, Álvaro? Quiero hacer un frappé de pie de calabaza. Ah, pues te voy a, vamos haciéndolo juntos. Esta sería la metodología y es la propuesta, ¿no? O sea, es que quiero hacer un frappé. Quiero hacer un frappé, este, por ejemplo, de un frappé de bubulubo. Me dijeron, bubulubo es un chocolate que es como muy famoso aquí en México. Es una, una golosina bastante rica. Y bueno, ahí fuimos poco a poco desglosando. Ah, pues, ¿qué tiene el bubulubo? Ah, tiene fresa, tiene bombón. Entonces, bueno, te voy a recomendar que hagas esto. Porque en el curso te doy toda la estructura para que tú sepas cómo mezclar, cómo tener tus propios ingredientes, para que encuentres el balance perfecto en la bebida y encuentres el sabor ideal en pocos intentos para que no gastes tiempo, no gastes esfuerzo, no, ahora sí que no gastes tiempo, no gastes tanto dinero y no, y no te esfuerces demasiado, ¿sale? Esa es la parte de la metodología, que tú puedes hacer tu bebida lo más pronto posible sin tener que gastar, este, en prueba y error y que encuentres el sabor óptimo lo más pronto posible, ¿sale? Entonces, esa es la, esa es la, la, lo que tiene el curso. Vamos a ver preguntas. Vamos a ver, si tienen preguntas, comentarios, por favor, déjenos ahí, ahorita los leemos. Dice Luisa, muchas gracias por compartir tu conocimiento, con mucho gusto. Luisa, dice, formas de pago y los pasos para efectuar el pago y cuándo inicia. El curso, el curso está completamente grabado y disponible en la plataforma. Está 24.7, acceso vitalicio. Te voy a dejar el enlace para que lo puedas adquirir. La for, la for. Ok. Voy a revisar, si está bien, la for. Fórmula frappé punto, es la fórmula frappé punto com. Sin acentos. Y con doble P, la fórmula frappé punto com, la fórmula frappé punto com. Ahí entran, este, vienen, viene la carta de ventas, vienen algunos, algunos botones. Entras al botón y llegas a la zona de pago. Puede ser el pago con crédito, débito, Paypal, este, uoxo. Si es que estás en México, crédito, débito, Paypal, uoxo. Si estás en México, si estás en Colombia, lo puedes hacer por medio de Baloto. Si estás en Chile, por medio de Sencillito. Y bueno, también en algunos otros países hay otras formas de pago. Al momento de entrar a la zona de pago, se cambia la moneda local. Si tú estás en Colombia, al momento de entrar a la zona de pago, se va a cambiar a pesos colombianos. Si tú estás en México, al momento de entrar a la zona de pago, se va a pesos mexicanos. Si tú estás en Estados Unidos, al momento de entrar a la zona de pago, se cambia a dólares. Si estás en Canadá, al momento de entrar a la zona de pago, se cambia a dólar canadiense. En todas las plataformas, en todos los países donde la plataforma está presente, que es prácticamente en todo el mundo, se cambia la forma de pago del país local. Entonces, la verdad es muy insegura, es muy fácil de hacer el pago. El costo del curso es extremadamente bajo respecto a todo el contenido. Ustedes ya lo vieron. Son 12 módulos. La gente que está inscrita en el módulo, en el curso, no me dejará mentir. Son 12 módulos que ya están disponibles. Son más de 67 lecciones que puedes ver de manera vitalicia para siempre, en cualquier momento. Siempre lo vas a tener. Lo puedes consultar hoy, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años. El contenido está ahí. Inclusive vas a tener hasta las actualizaciones gratis. Entonces, la verdad, el curso está muy, muy completo. El precio está bajísimo ahorita.